...potencial que tiene este delito en cuanto a la condena que acaba de cometer ella misma, dicen que obviamente, naturalmente, es un peligro de fuga natural para cualquier persona que recibe esa posible condena. ¿Y cómo puede influir, Seba, el hecho de que su papá es policía, que por ahí puede tener algún tipo de contacto, de conocimiento? Bueno, no se dijo eso, sí, sí, sí. No se dijo eso, pero nosotros calculamos que al momento del análisis por parte de la Fiscalía, eso también lo tuvieron en cuenta. No lo dijeron específicamente, pero dijeron, entre otras cosas, que obviamente había un peligro de fuga, que había un entorpecimiento de la investigación, tal vez, todo esto en potencial. Obviamente, también pidieron que en la detención no tenga acceso, por ejemplo, a Internet. ¿Para qué? Para no comunicarse, obviamente, con su entorno, para no amenazar al entorno, justamente, a los testigos, incluso, que forman parte de esta causa. Bueno, todo eso, finalmente, le dieron el ok, le dieron la luz verde a la Fiscalía que estaba pidiendo esto, la prisión preventiva, directamente el arresto en una comisaría que no tenga acceso a Internet y que espera, entonces, el juicio, que vaya a saber uno cuándo se va a desarrollar, bueno, directamente detenida en la comisaría de aquí de Gualeguaychú, ¿no? Bueno, parecería ser, Seba, no sé, vos estás ahí, quizás pudiste hablar con mucha más gente, que no debería ser una causa que lleve mucho tiempo en cuanto a la elevación al juicio, porque está la confesión de ella y está el arma, efectivamente, peritada, que es la del papá. Parecería ser que, digamos, que no se necesitan muchos más elementos. Es cierto, Paula, sí, la verdad que sí, porque hay cámaras de seguridad que la muestran a ella caminando sola, después del hecho, hay testimonios muy importantes, por supuesto, esta alarma, como decía recién, la comparación con los plomos secuestrados, la pistola, finalmente se comprobó que es el arma homicida, la confesión, directamente, esa confesión igual tiene que ir con pruebas. Bueno, todo eso se está comprobando, los elementos son muchos. Ahora quedaba el análisis de los teléfonos celulares. Hoy el fiscal lo explicaba, ¿para qué? Para entender el móvil del crimen. ¿Para qué sirve? Si en realidad el crimen ya se sabe quién lo cometió y de qué manera, cómo fue la mecánica de ese asesinato. Pero el día de mañana, en un juicio, directamente eso ayuda a entender el porqué de las cosas y a colocar cada una de las pruebas en su lugar ideal. Bueno, la verdad es que, tenés razón, son pocas las cosas que se están esperando, más allá de los peritajes, algunos testimonios más. Ella puede llegar a pedir la ampliación de su propia indagatoria, tiene derecho a hacerlo, seguramente lo va a hacer, porque así lo adelantó, y va a explicar la relación violenta que ellos tenían. Ella y su familia explica que él era violento con ella, y que de alguna manera el ataque de ella hacia él es producto de esa relación enfermiza que tenían. Son los dichos de ellos. Eso también se va a comprobar seguramente con algunos mensajes y las comunicaciones que ellos tenían. Y si realmente, esto es muy importante, lo que sí falta comprobar, qué relación tenían ellos. Si era un noviazgo, si era una pareja que iba y venía, pero una pareja formal, o si realmente eran una relación liberal, amigos, que cada tanto, bueno, se juntaban y pasaban una noche y demás. ¿Por qué? Porque ahí está el agravamiento, por el vínculo, más allá de por el uso de arma de fuego, por el vínculo, eso tendrá que comprobarse y seguramente se va a comprobar con esos peritajes a los teléfonos. Algunas de las cosas que también se escucharon, Sebastián, tenían que ver con que él había ido a hacer la denuncia, justamente al revés, ¿no?, por ser él víctima de violencia por parte de ella, y que en la comisaría lo trataron de maricón y no le tomaron la denuncia. ¿Esto es así? La verdad es que no. A ver, no se sabe. ¿Pero por qué? En la justicia no está confirmado eso, por supuesto, porque no llegó a concretar la denuncia. No hay ninguna denuncia formal en ninguna comisaría, ni en la justicia, en la fiscalía. Ahora, la familia de la víctima en estos momentos decidió no hablar, no salía a hablar con los medios de comunicación, más allá de alguna publicación por las redes sociales, en cuanto a un comunicado que ellos hacen y la posición que están tomando en este momento de la investigación. No quieren hablar para prácticamente no entorpecer, obviamente, el trabajo de la fiscalía. Entonces, tampoco podemos conocer ese dato. Pero sí, mediáticamente, los amigos, el entorno y las redes sociales, ellos anunciaron, lo dijeron así, que en realidad había sufrido varios ataques por parte de ella, que en realidad ella golpeaba a él y el entorno de ella dice lo mismo, pero al revés. En realidad que ella era la víctima y lo que decía antes, ¿no? La familia hoy también lo está diciendo. Bueno. Vamos, se va. Sí, porque ahí está saliendo finalmente Nair, después de esta prisión preventiva que acaba de recibir. Finalmente la van a trasladar. ¿De dónde? Desde este lugar, desde los tribunales, donde se acaba de concretar esta audiencia, en la cual finalmente la procesaron con prisión preventiva. Y en este auto blanco está, por supuesto, acompañada por la policía y es trasladada en calidad, obviamente, de detenida a la comisaría del menor y la mujer. Como decíamos antes, ¿dónde va a esperar entonces detenida el juicio por homicidio? Por ahora, agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego. Gracias, Seba.